El servicio de habitaciones. ¿Un tóter? ¡Déjalo escapar! ¡No te lo vayas a creer! ¡Que queremos algo! ¡Mi mamá! ¡Ya no voy a tener nada de mi vida! ¡No tengo amigos! ¡No se quiten las cosas! ¡Quieren las copas de Estrella! ¡Acompartir las copas! ¡Y os veo! ¡Kanji! ¡Kaily! 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 ¡Te me van a poner la mano negra! ¡Yo no he sido mala! ¿Qué te pasa? ¡Kaily! ¡Ahíe! ¡Lo siento! ¡Kaily! ¡Kaily! ¡Estoy muy triste! ¡Pío! 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 ¡Te doy la pincha! ¡Qué maté a Ema! ¡Socodate no porque ya que tengo muchos grandes en el culo! ¡He hecho al menos a mi familia! En Cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!